3D, pues bueno, hoy lo demostraste, ¿cuál va a ser al final lo que buscas el próximo 16 de septiembre? Le dije bien claro, ¿qué quería? Que la venciera con una llave en el centro del ring, lo hice. Intenté jugar lo más limpio que pude, pero ella dice que sabe de rudezas. Hoy le demostré quién es la reina de la rudeza, y tal y como lo vieron ahí arriba, lo dije y lo sostengo, el único motivo por el que a mí me interesa destapar a la jarocha es para que el mundo vea lo fea que está. ¿Qué le puede seguir esperando a la jarochita de aquí a la lucha de apuestas? Lo dije, si la quiere de verdad le va a costar.